Hola que tal, ya sabes que yo soy José Ramos del canal JoséHTV y hoy te voy a estar mostrando el review completo del Samsung Galaxy A5 2017 Te invito a que te suscribas al canal si es que no estás suscrito aún, dejas tu buen me gusta y prepárate para dejar tu buen comentario Y bueno, decidí comprar el Samsung Galaxy A5 y la verdad no me puedo quejar En cuestión de diseño, rendimiento, batería, cámara, es un equipo que cubre bastante todo Sin embargo si voy a decir que el precio es un poco elevado, pero bueno, en mi opinión es un precio que si lo vale Me gustaría mencionar que vengo del Moto Z Play, por lo tanto tenía expectativas igual de buenas para este dispositivo Pero bueno, me gustaría en un futuro hacer un versus, un review de opinión comparando el A5 con el Moto Z Play Pero bueno, eso ya es aparte Empezamos hablando del diseño, el diseño es sumamente importante al buscar un equipo El diseño del Samsung Galaxy A5 2017 no es del todo perfecto o hermoso, es atractivo Por la parte frontal podemos ver su cámara frontal, logo de Samsung al igual que el botón físico de Home Al igual que los botones de regresar y multitaría pero no tienen alguna luz Por la parte inferior está su puerto de carga tipo USB-C El botón de bloqueo está por la parte derecha mientras que los de volumen están en la parte izquierda Al voltear el equipo vamos a poder ver un diseño completamente simple Algo que no llama mucho la atención, estamos hablando del logo de Samsung, cámara y flash Hablemos de la pantalla del equipo, una pantalla de 5,2 pulgadas, 424 pixeles por pulgada Y una relación cuerpo-pantalla de 61.5% Una calidad excelente y una respuesta de pantalla increíble, algo diferente a los demás En cuestión de la pantalla, definitivamente una pantalla que disfruto Bastante nítida y brilla en cualquier ambiente La calidad no se pierde cuando tienes el brillo al máximo Y porque el Galaxy A5 tiene los marcos bastante finos, en verdad se disfruta La respuesta es la esperada, es inmediata Usar el teclado a alta velocidad y al mismo tiempo tener la respuesta que esperabas Es algo que el Samsung Galaxy A5 te va a otorgar Y bueno, en cuestión de la pantalla, al momento de estar en multimedia Es una pantalla que disfruto y vamos a estar analizándola un poco más a detalle Y ya algo que me gustaría cerrar con es el Always On Display Una pantalla que te enamora, muy parecida a la del Moto Z Play Por lo tanto aquí vas a poder ver todas tus notificaciones Y bueno, nuevamente te mencionaba la respuesta de pantalla increíble Por ejemplo aquí en Twitter, sin ningún problema La verdad es que el equipo es un equipo muy, muy cómodo al momento de estar utilizándolo Y escribiendo en él Cuando hablamos de la comodidad, los materiales de construcción se sienten bien en la mano Y por supuesto, lo puedes utilizar así en una mano Tienes los accesos al botón de bloqueo, al volumen para arriba, al volumen para abajo Al momento de estar desbloqueando el dispositivo Es una sensación que bueno, no te preocupas en lo absoluto Lo puedes utilizar con una mano, sin ningún problema Y bueno, hablamos del detector de huella Si nunca has tenido un equipo con detector de huella La verdad es algo que te invito a que pruebes Porque es una maravilla en mi opinión O sea, agarrar el teléfono, puedes presionar el botón para que se desbloquee O simplemente puedes dejar el dedo sobre el detector de huella Y se va a estar desbloqueando el dispositivo automáticamente Es mucho más rápido si lo desbloqueas pulsando el botón A que si dejas el dedo sobre el botón Ok, entonces un pequeño tip, ahí se los dejo Pasamos a la cámara Realizando prueba de cámara del Samsung Galaxy A5 2017 Nos encontramos en el parque Hay niños gritando, va a ser un poco molesto para mí eso Pero bueno, vamos a ver que tan buen trabajo hace el Samsung Galaxy A5 Ok, aquí pueden ver que automáticamente cambió el enfoque Vamos a ver si enfoca atrás Ok, esto es completamente automático No estoy pulsando la pantalla Vamos a rotar el equipo Seguimos caminando un poco A ver que tal va enfocando Hacia el tronco Ok, me agrada bastante Me agrada bastante Subimos, subimos, subimos Enfoque, a ver que tal lo hace Ok, voy a picar la pantalla para hacer un pequeño enfoque Vamos a cambiar aquí Esto ya fue manual Ok Ok, para que estés teniendo más o menos una idea Ok Dejamos de grabar Ya Vamos a hacer un test de cámara frontal Creo que me veo más cachetón Es broma, así estoy yo Este, no, creo que sí me veo ligeramente más cachetón Pero bueno Cámara frontal del Samsung Galaxy A5 Estoy caminando Vamos a ver que tal hace con el poco viento que hay En el parque Este, la estabilización Mientras estoy caminando Ustedes van a ser los jueces de eso Ruedo de los carros Pájaros El río Río Muy mal río Y bueno, vamos a Seguir con el video No, estoy seguro que estoy ligeramente más cachetón En este equipo que en la vida real Pero bueno, no pasa nada Este Cosas superficiales Lo que importa es lo de adentro Seguimos con el video Y bueno Después de ver la prueba de video De cámara tercera y cámara frontal Pasemos a la cámara ¿Qué tan buena es la cámara del Samsung Galaxy A5? Bueno, déjame decirte algo La cámara no tengo ningún problema en cuestión A La calidad de las imágenes Pero sí me gustaría mencionar que El enfoque a veces no es el que me gusta Es decir El enfoque automático no es muy bueno Y no siento que tiene una buena estabilización de imagen Cuando saco el teléfono Quiero tomar una cámara Una cámara Quiero tomar una foto Tengo que literalmente dejar de moverme Para poder tomar la foto Y que la foto no salga borrosa No me gusta mucho el estabilizador Que cuenta Este dispositivo Y digo Lo comparo con otros teléfonos Y me gusta mucho Como otros teléfonos Por ejemplo El Moto G5 Plus Puede agarrar La imagen Capturarla Y no mostrar Movimiento en ella Es algo que me decepcionó tantito Sin embargo La calidad de las imágenes Sigue siendo bastante buena El enfoque me gusta bastante Al igual que me gustaría mencionar Que hay muy poca presencia De zoom Y bueno Para mostrar esto Obviamente Aquí te va un ejemplo Aquí tenemos esta foto Donde hay un cartel atrás Ahora bueno Hacemos un poco de zoom Y tenemos este resultado Es decir La calidad del zoom Sigue siendo bastante buena Pero no hay mucho zoom Que se pueda sacar La cámara frontal Es una cámara Que me gustó bastante Creo que captura bastante bien La imagen Muy nítida en mi opinión Y de igual manera La cámara trasera Toma fotos muy muy buenas Y bueno Por ejemplo Aquí tenemos Una cámara con un tripié Piensas que al momento De hacer zoom Se va a seguir viendo negro Pero no Al momento de hacer zoom Pasa esto Puedes ver con más detalle La cámara Independientemente Que esté el sol A todo lo que da Que sea una cámara Completamente negra Puedes ver bien Los detalles de la cámara Ahora Veamos un poco los colores Aquí contamos con un Con unos columpios A rojo Azul Y amarillo Vamos a ver Que tal captura Los colores de cada columpio Aquí tenemos de más De cerca obviamente El azul Rojo Amarillo Contamos con el azul Para que lo puedas ver Un poco oxidado El rojo Y por supuesto El color amarillo Los colores primarios Que nos los han enseñado Desde muy temprana edad Y la verdad es que Ese es el único problema Que tengo Es decir Las fotos son increíbles Sin embargo Al momento de Agarrar la cámara Y querer tomar una foto Rápidamente Tienden a salir un poco Borrosas Porque tengo que Literalmente dejar de moverme El sensor No me agrada bastante Y bueno Antes de probar La bocina Del equipo Me gustaría hacer énfasis Que me encanta La ubicación de tal Porque bueno Puedo estar utilizando El teléfono Lo puedo poner Boca arriba Boca abajo Y la bocina Nunca va a ser perjudicada Tenerla a este lado Me late bastante Especialmente Porque bueno Cuando estoy con el teléfono De esta manera Pues la bocina No va a estar rebotando Con la mano Si estuviera en la parte inferior De hecho que está a un lado Me gusta bastante Y bueno Probemos la bocina Aplicación Al mismo tiempo A ver qué pasa Pero la verdad Es que siempre Hay un dado Que se me puede ir de más Un dado Que se me puede ir de menos Entonces por lo tanto Vamos a utilizar Los benchmarks Porque lo considero Más preciso Mientras otros no Perfecto Y bueno Como mencionaba Es una bocina Que simplemente No es muy potente Pero está bien ubicada Y cuenta con una buena calidad Y bueno Pasamos al rendimiento Del Samsung Galaxy A5 Estamos hablando De 3 GB de RAM El procesador Exynios 7880 Hacen que el rendimiento De este equipo Sea una experiencia Placentera Sea una experiencia Muy 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 agradable Y bueno A veces yo me pregunto ¿En verdad ocupamos más? ¿En verdad ocupamos más? ¿Qué 3 GB de RAM Este chipset? Exynios 7880 En verdad ocupamos más Porque la verdad Honestamente Este equipo Que es gama media Premium Gama media Tirándole a alta Pues la verdad Cumple con muchos De los requisitos Que cualquier otro usuario Pediría Pero bueno Pasemos al rendimiento Déjame decirte Que como siempre Yo siempre tengo Aquí un video Donde estoy mostrando Pues varias aplicaciones Abiertas Un poco de red social Ya sea Facebook Twitter Youtube Algo más pesado Spotify Obviamente la cámara Vamos a cambiar Cámara frontal Tomamos una selfie Rápidamente Nos vamos otra vez Para el home Y bueno Vamos a cerrar Obviamente con Un buen juego Que bueno Es un juego simple No es un juego pesado Entonces vamos a ver Cuanto tarda en cargar Unity Carga Abre Y bueno Vamos a jugar Tantito el juego Pero déjame decirte Que la fluidez En animaciones Es al momento Es decir No tienes que esperarte Absolutamente nada Muy pocas veces El equipo se me ha congelado Y te puedo decir Dos veces se me ha congelado Una vez se me congeló Porque tenía el equipo En modo avión Y después quité el modo avión Para que se activaran los datos Y el equipo se me congeló De tantos Whatsapps Que tenía De tantos mensajes Notificaciones Correos Ahí fue cuando se me congeló Y de ahí en fuera También se me congeló Al momento de estar cambiando De cámara A Facebook Algo bastante raro No Perdón De cámara A Spotify Dos aplicaciones Que la verdad No pensé que fueran A perjudicar tanto Pero bueno Estas han sido dos veces Que se me ha congelado Obviamente no tengo Más información Respecto a eso Solamente La memoria Pero bueno Como pueden ver Aquí estoy regresando A las aplicaciones Ya siguen cargadas Sin ningún problema Y bueno Hablemos de la batería La verdad es que estoy Encantado con ella No me puedo quejar En absoluto Más de un día De batería Continuamente Es decir Es algo continuo Y aproximadamente Unas 3-4 horas De pantalla Lo cual pues tampoco Me puedo quejar Porque no estoy tratando De ahorrar batería Pero tampoco La estoy explotando Es un uso normal Un uso moderado Sin embargo Si te estás quedando Sin batería Hay diferentes opciones Como medio Máximo Que puedes estar utilizando Para ahorrar batería Lo cual está bastante bien Por parte de Samsung En su capa De personalización Es algo bueno Que le podemos sacar A ella En caso de que Este quede sin batería Pues bueno Utilizas un modo máximo Un modo super ahorrativo De batería Y bueno No te vas a tener Que estar preocupando Por absolutamente nada Ahora bueno ¿Qué es lo que no me gusta Del dispositivo? Bueno Primero que nada No me gusta la potencia Y las docinas Más tiene buena calidad El enfoque automático Es algo que me causa Bastante conflicto Porque tengo que Dejar de moverme Para tomar la foto Pero bueno Una vez que tome la foto Salen bastante bien Y por supuesto La parte trasera Se raya muy 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 fácilmente Que me recuerda Bastante a la Moto Z Play Pero bueno Es un equipo Que recomiendo Sin pedo alguno Me atrevo a decir eso Es un diseño Muy atractivo Además de contar Con resistencia A polvo y agua Se siente muy cómodo Al cargarlo La pantalla Es de 5,2 pulgadas Y bueno Se me hace el tamaño Perfecto Estoy poco frustrado Con el enfoque De la cámara Como ya te mencionaba Pero bueno La calidad de las fotos Son muy muy buenas No tengo ningún problema Pero bueno Me gustaría Mencionar lo feliz Que estoy con la capa De Samsung Me gusta bastante Estoy un poco Acostumbrado A Android Stock Y bueno Ver estas opciones Como Always on Display Lo que viene siendo Estos pequeños ajustes Que pueden hacer Tu estadía En el Samsung Galaxy A5 Mucho más placentera Pues es algo Que me gusta bastante Y es algo Que no veo Que afecte mucho En el rendimiento O en la batería En estos momentos Espero que no tengan Que deshabilitar Bastantes cosas En un futuro Y que todo siga Igual de bien A como está Todo ahorita Sin nada más Que decir Este fue el review Del Samsung Galaxy A5 2017 Espero que te haya gustado Que hayas dejado Tu comentario Tu buen me gusta Y bueno Si es así Comparte el video No te cuesta Absolutamente nada Dicho esto Yo soy José Ramón Del canal José Cheteve Y con esto me despido Gracias No te cuesta No te cuesta No te cuesta